Escúchame muy bien, no me van a ver la cara de imbécil, te voy a atrapar y esta vez me voy a asegurar de que no salgas de la cárcel. A ver, ¿qué parte no has entendido de no voy a casarme contigo? ¡Punto! Al parecer no tiene nada. Sí, eso es lo que dicen los psiquiatras, que simplemente es un estrés postraumático, le llaman ellos. Dicen que no puedo caminar porque me estoy castigando, me estoy culpando por la muerte de mi mujer y de mi hijo. Así que, ¿qué opina? De mi nueva asistente. ¡Suéltame! ¡Suéltale, infeliz! Rafael, estás de pie. El diablo era el socio capitalista y Radamés era el lavador del dinero. Te voy a decir una cosa, Radamés, si el diablo Marrero te está reclamando su parte. Yo te aconsejo que se la des porque ese hombre sí cobra y con intereses muy altos. Usted sabe que mi hijo Abel es muy joven y cuando un hombre es tierno e influenciable como él, cualquier hombre un poco mayor, torcido y de baja moral, lo puede llevar por el camino equivocado. Pero soy su madre y lo voy a defender como una leona. Así que cualquiera que se meta con él, que se atenga a las consecuencias. Pues fue un gusto conversar con usted, señora. Antes de que se vaya, quisiera decirle que no hay nada torcido ni en su hijo ni en mí. Y lo único que yo veo realmente torcido es una madre castrante que en vez de apoyar a su hijo lo juzga. ¡Gracias! 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 Lucía, ¿lo ves? Tenías toda la razón. Puedo caminar. Yo sabía que lo ibas a lograr. Lo tuyo era psicológico, ¿ves? Sí. De verdad, me da mucha alegría. A mí más, te lo juro. Oye, también creo que llegó el momento de escapar de este lugar. Bueno, mire, aquí tiene. Le puedo dar esto al señor secretario y lo veo la próxima semana. ¿Qué es esto? Es mi autorización para que regrese a sus labores. ¿De verdad puedes regresar a trabajar? ¿Sí? Ándale, Gario, ve y resuelve lo que te tiene tan inquieto. Los niños y yo te vamos a estar esperando aquí. Vuelve pronto. Qué buena eres con las palabras, Lucía Durán. Ni sí, ni no, sino todo lo contrario. ¿Sabes? Siempre me quedo con ganas de ti. Bueno, no seas impaciente. Mientras más rápido te vayas, más rápido regresas. Buen viaje. Me quedo le daría. Hasta entonces, Lucía. Vamos a andar. ¿Me estás diciendo que Adrián está grave? Sí. Tiene preeclampsia. Perdón, no sé qué es eso. Es una complicación médica que sucede durante el embarazo y se da debido a hipertensión arterial o a que hay proteínas en la orina. ¿Se puede morir? Sí. Tanto ella como el bebé pueden morir. Perdiste la memoria de lo que te conviene, ¿no? Pero también te falta recordar que ese romance se terminó y que ambos nos pusimos de acuerdo para enviar al diablo directamente a la cárcel y que ese desgraciado se fugó y ahora es nuestro principal enemigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Te pasa algo, Pablo? En todo el camino casi no hablaste. Discúlpame, es que todavía estoy con los pendientes del trabajo. Espero que sea eso y que no estés pensando en otra mujer cuando estás conmigo. ¿Por qué lo dices? No soy tonta, Pablo. Me doy cuenta cómo le afecta a mi tía Elena que tú y yo estemos saliendo. Quiero pensar que entre ustedes ya no hay nada. Mira, es un tema difícil y creo que no es el momento, Ivana. Pablo. Hola. Hola, ¿cómo están? No lo puedo creer, Ivana Echeverría. Ay, Marina, qué sorpresa. ¿Se conocen? Sí, desde chiquitas éramos mejores amigos. Sí, se nos pela, el jefe nos va a atacar. Tenemos que ir tras ellos. Vamos. Están cerca, nos van a alcanzar. Rafa, nos van a alcanzar, metele pata. Tranquilos, conozco muy bien este lugar. Agárrense. Cuidado, Rafael. Rafa, están cerca de nosotros. Agárrense, agárrense. Yo te quiero, Adriana. Yo lo sé, pero no nos podemos engañar. Me quieres como tu amiga. Abel, tú eres, has sido mi alma gemela. Mi mejor amigo. Y nunca voy a dejar de quererte. Pero amo a ese policía, amo a ese chavo simple, amo a ese chavo torpe. Y no puedo seguir negándomelo por una equivocación, por un error. No puedo seguir negándome mi felicidad y menos si me queda poco tiempo de vida. ¿Por qué te me quedas viendo tanto? Leon, es que de verdad estás tan, pero tan... ¿Tan, tan qué? Estás tan guapa. ¿Sí? Aquí le traigo al doctorcito, patrón. Yumi Doc. ¿Qué más? Está preparado para la operación. Me trajo mi implante y todo eso que me va a poner. Sí, sí, se la hice como se la prometí. ¿Qué hubo, carnal? Así me gustan. Que te citas. Dame chance, voy a comprar algunas cosas, provisiones, para que a ustedes no les falte nada. Y luego regreso cuando se calmen las cosas, ¿está bien? ¿Pero qué vas a hacer para que todo se calme? A ver. Mira, lo que está claro es que Olegario Marrero está loco. Y mientras no lo detenga la policía, es un peligro para nosotros, es un peligro para ti. Por lo tanto, voy a tratar de denunciarlo. ¿Está bien? Está bien. ¿Este número es raro? ¿Quién será? Bueno. ¿Luchita? Ay, mana, ¿eres tú? ¿Pues dónde estás? No sé si es lo que me acaba de pasar. ¿Qué pasó? ¿Quieren saber dónde se esconde el diablo? A ver, Deyanita, estoy en medio de una terapia. No me interrumpas, por favor. Perdón por la interrupción, pero necesito que me ayude. No tengo tiempo para explicarlo. Varias vidas corren peligro. Mi chiquita. ¿Y dónde está tu madre? ¿Dónde está? Mi hija. Mi papá. Mi hijita. Sé que hay algo más allá. Lograré abrir los caminos que cerraron las mentiras. ¿Tú, Ponce? ¿Por qué tan tímido? ¿Tienes miedo o qué? Te llevo esperando horas, mi hijo. ¿Vas a venir o no por mí? Baja y entrégate ahora mismo, Marrero. Hasta crees que me voy a entregar y te la voy a poner fácil, desgraciado. No, mi hijo. Ven por mí. Si quieres, también ven por Lucía. ¿Quieres explotar este lugar cuando salgan Ponce con el diablo y de nada nos sirvan los explosivos? ¡Vámonos, desgraciados! ¡Vénense! ¡Aquí esto va a explotar! ¡Ándele! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ayuda! ¡Auxilio! ¡Ayuda! ¡Auxilio! Es Marrero. No puedo dejar que me voy a decir. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vámonos! 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 ¡Muélase! ¡Déjeme! ¡Cállese, Liliana, que tu padre está durmiendo! ¡Qué tanto grito, hombre! ¿Qué es este escándalo? Lucía, acaban de decir en las noticias que el diablo Marrero murió anoche. ¿Cómo que murió? Por favor, deja de disimular que tú fuiste su amante. Y papá, ¿podrías hacer algo? Me quieren mantener encerrada y me están haciendo daño. ¡Mira cómo me tienen asado! ¿Qué está pasando? ¿Por qué la tienen agarrada? Liliana quiere entregar a Lucía. Y eso sí no se lo podemos permitir. ¡Suélteme! ¡Ni muerta! ¡Ni yo! ¡Suélteme! ¡Ya, suélteme! ¡Ya, ya, ya! ¡Suéltela, suéltela! De cualquier manera yo me voy a entregar. Sí, pero lo vas a hacer como se debe y cuando tú lo decidas. Esta ingrata no te va a volver a echar a perder nada. Chelito, Vicky, enciérrenla en tu cuarto, Chelito. Sí, papá. Papá, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás permitiendo que me hagan esto? Me están haciendo daño. Estoy en mi propia casa. Son mi familia. ¿Qué les pasa? ¡Ay, ya, ya! ¡Te callas y vamos! ¡Papá, papá! León, Rodríguez. De parecer vieron a Lucía Durán. Lucía Durán vino a entregarse. Vine a demostrar mi inocencia. Buenos días, comandante Poncio. Se me hace que por esto mataron al méndigo de Roque. No, a Roque lo aventá. Tengo una idea. Vamos a jugar a que esta memoria tiene unos datos súper importantes para crear un arma súper atómica que puede destruir al mundo y que nada más nosotros podemos guardarla para que los malos no la alcancen y no destruyan al mundo. Sí, pero tenemos que hacer un juramento súper secreto y que se vuelva a subir el que no cumple el juramento. ¡Locura! La persona que se llevaron es la famosísima Lucía Durán, ¿verdad? De la que tanto platicamos. Sí, Lucía vino a entregarse. Bueno, pues, si te sirve mi apreciación psiquiátrica, la hermana, la que estaba drogada, tiene mucho más perfil de asesina que Lucía, ¿eh? Sí, Lucía... Lucía se veía bastante serena. El informe de Rafael Montes. Pues, en efecto, este es el acta de nacimiento de Rafael Montes. Ajá. Comprobante de estudios, currículum, el informe del accidente donde murió su esposa. ¿Se puede? Adelante. Jefe, aquí tengo el informe de la policía de Nuevo León. La casa de los Montes estaba abandonada, pero se ve que estuvieron viviendo ahí hasta hace poco. O sea, Rafael Montes desapareció. Hola. ¿Me puedo sentar? Sí, pero claro. ¿Cómo no voy a aceptar compartir la mesa con una mujer tan linda como tú? Siéntate. Elena, qué sorpresa. No me digas que vienes a buscar a Pablo. Ay, es que no te va a poder recibir porque está muy cansado. Al parecer funcionó que te entregaras. La apelación fue atendida. Nos vamos a un nuevo juicio. ¿Qué pasa? ¿Por qué traes esa cara? Porque no sabe quién está allá afuera y quiere verlo. Pase, por favor. Gracias. Comandante Ponce, encantado de conocerlo. Rafael Montes, para servirle. Mucho gusto. Gracias.